hola amigos cómo les va el otro día un suscriptor me preguntó uno porque cuando hay sudestado marejada en el mar no se pesca y en el río cuando el río hay un río revuelto se pesca y se pesca bien cuál es la diferencia yo les voy a comentar que el río no tiene que ver con el mar el mar cuando hay sudestada la sudestada es un temporal que ha habido en algún lugar que tiene que ver con incidencia del viento sur ese viento sur viene descargando toda la energía en la costa y se forma una llegada del agua con corrida hacia el norte para más o menos ser bastante claro la manejada es algo muy parecido también es cuando se forman esas series de olas que van llegando de forma cruzada que van llegando y terminan de descargar su energía en la costa cualquiera de las dos sea manejada o sea sudestada en nuestras costas cuando hay un temporal muy grande de adentro y suele llegar ese mal estado del mar a nuestras orillas mayormente necesitamos dos días o tres que el mar se calme y se recupere siempre y cuando el viento cambie de sector porque si sigue del sur puede demorar un poco más pero qué es lo que lo que hace en la costa qué efecto causa en la costa una sudestada y una manejada lo primero que causa es una gran correntada y cuando hay una gran correntada los peces mayormente se van adentro para buscar más profundidades no en la orilla sino más adentro buscan mejores lugares para estar más cómodos más tranquilos sin un gasto de energía no van a estar en la orilla donde está realmente la correntada y donde no hay profundidad si es como que nosotros busquemos un reparo del viento ellos la correntada es un viento marino así que van a buscar un reparo más adentro es por eso que nosotros encontramos una falta de pique porque también no podemos ir a pescar con su estado marejada porque las líneas no hay forma de tenerlas de dejarlas la diferencia que hay con el río hay un dicho muy viejo que dice a más revuelto ganancia del pescador los dichos no explican este el porqué yo creo que cuando el río está revuelto hay un aumento de pique pero por supuesto de peces que son más peces de de noche que se alimentan de noche que se alimentan sin necesidad de la luz este mayormente son los peces de piel pero no se activa cuando el río está revuelto y en zonas bajas no se activa la pesca de peces cazadores se entiende lo que quiero decir porque le falta un poco la visual si bien no la usan ciento por ciento este es contraproducente para el cazador entonces ese momento cuando el río está revuelto este o bien de agua de lluvias y viene arrastrando esos colores que a veces son colores marrones rojizos este el pez cazador no está cazando tampoco están sus presas pero si los peces de fondo los que menos la sufren los que están en pozones ahí uno puede pescar bien esa es la gran diferencia que yo veo en un río revuelto se puede seguir pescando peces de fondo en cambio sudestada y marejada en la costa en la orilla tenemos la raya el chucho y un montón de peces que pueden seguir comiendo en el fondo pero no en una sudestada y marejada en un lugar donde realmente rompe las olas y donde no hay profundidad así que por eso se dice que a más revuelto este garancia del pescador se puede pescar en un río a más revuelto ya expliqué por qué pero en la costa en el mar cuando hay marejada y sudestada realmente es muy difícil la pesca ni hablar de querer sacar pejerreyes y la especies se alejan al reparo de tanta correntada y todos los animales que viven dentro de de un fondo donde están rodeados de piedras que están en la orilla como pueden ser mejillones tiene una gran adherencia no van a tener problemas pero cangrejos este lombrices todos esos animales buscarán su lugar para no estar expuestos a semejante correntada bueno quería decir eso también para terminar y nos estamos despidiendo de este año 2023 y hoy por ejemplo en este momento yo estoy haciendo este vídeo exactamente el sábado 17 horas 14 minutos en este momento está paró de llover ahora pero hace media hora que estaba lloviendo está anunciado mucha lluvia este fin de semana está anunciado mucha lluvia para en la noche del 24 y el domingo y el lunes 25 así que bueno muchas lagunas tendrán lo que estaban esperando no por esta lluvia sino que venimos recibiendo una lluvia bastante regular y eso bueno sabemos que hacía mucha falta lo que no hacía falta son esos vientos que han tenido en bahía blanca y un montón de lugares que ha hecho mucho daño pero buscando lo positivo de todo esto no lo negativo es que las lagunas venían sufriendo muchos años de falta de lluvia ahora se está dando ya hace un par de meses que está lloviendo de forma regular y esto que va a pasar que va a suceder que todos los desobes que se hicieron en esta primavera septiembre octubre todos los desobes de pejerrey de tarariras van a poder sobrevivir van a poder crecer desarrollarse normalmente porque si el verano viene caluroso como se dice que va a venir van a tener lugares bastante recuperados con el nivel de agua no sé si todas las lagunas por supuesto que no pero hay un montón de lugares que se están recuperando así que por ese lado tenemos que estar muy muy contentos y con mucha expectativa para pescar este este verano tarariras para poder pescar pejerrey y para saber que para el próximo invierno si las lagunas que recuperan su nivel van a poder abrigar a las tarariras que son en definitivas las que más sufren el frío y el bajo nivel en pleno invierno y el pejerrey es el que más sufre el bajo nivel en verano sabemos que en verano se calientan las aguas ahora ya van a empezar a ver un montón acuérdense siempre de mí si no tienen esta información que donde vean mortandad de peces en tal lugar viene la foto si ven que la orilla está con falta de agua saben que eso por falta de oxígeno te van a meter un montón de condimentos porque a veces hasta contratan biólogos para que hagan estudios todo lo que quieran pero por qué no hay mortandad en invierno por qué no hay mortandad en otra época del año por qué hay mortandad siempre en verano y por qué coincide la mortandad en verano con las grandes temperaturas y con los bajos niveles eso porque evidentemente pasa siempre lo que pasa siempre baja el nivel calores se calienta el agua falta el oxígeno se mueren los peces les mando un abrazo a todos que tengamos un fin de año en paz y que para el año próximo nos vamos a comunicar igual pero yo ya les digo y les deseo que puedan fabricar todos momentos felices para el 2024 les mando un abrazo grande y gracias por seguir este canal de pesca y el canal también de acuarismo criadero de peces con el grupo Biciconte les mando un abrazo felices fiestas y gracias por ver el video